Hoyulú, si se ronacalina, ojililácia Yojos, nácia, esclama, ucraína, sayurilácia Amén, tuyo, si el ronucalino pidimemo Amén, nácia, esclama, ucraínu, hey, hey, rostre, se le mo Oh Dios, escucha el corazón de tus fieles Y protege a tus hijos de la desgracia Oh Dios, trae paz a este pueblo amado Quita la venda que impide vernos como hermanos Hoyulú, si se ronacalina, ojililácia Yojos, nácia, esclama, ucraína, sayurilácia Amén, tuyo, si el ronucalino pidimemo Amén, nácia, esclama, ucraínu, hey, hey, rostre, se le mo Rompe fronteras que todos hemos creado Desata las cadenas que impiden seguir caminando Juntos como hermanos Juntos como hermanos, alcemos todos nuestras manos Queriendo que venga el amor y la paz como Dios ha enseñado Hoyulú, si se ronacalina, ojililácia Yojos, nácia, esclama, ucraína, sayurilácia Amén, tuyo, si el ronucalino pidimemo Amén, nácia, esclama, ucraínu, hey, hey, rostre, se le mo Amén, nácia, esclama, ucraínu, hey, hey, rostre, se le mo Amén, nácia, esclama, ucraínu, hey, rostre, se le mo